Todo comienza en Obregón, y en esta joven ciudad ha iniciado el rescate de los callejones y nadie lo va a detener. Espacios deteriorados y abandonados por el tiempo, hoy son muestra del talento artístico de esta ciudad. Ahora es el turno del Callejón República de Brasil, que se está convirtiendo con el apoyo de los hoteleros de la ciudad en el Callejón del Turismo. Este espacio estaba muy deteriorado, y el único arte gráfico en las paredes hacía referencia a las declaraciones de amor. Hoy, en tiempos de pandemia, y observando las medidas impuestas para mantener la distancia social, los artistas siguen trabajando en ese lugar, y plasman su arte sobre las paredes. Estos muros pronto comenzarán a adquirir el color de la alegría de nuestra región, y será un entorno digno de visitar, porque el carácter de los cajemenses trasciende por encima de la coyuntura temporal, y la unidad y empeño de los gremios por salir adelante, de seguro se convertirá en un ejemplo para muchas regiones del país. Muy pronto pasará esta situación, y estaremos de nuevo recibiendo a nuestros visitantes, con un nuevo atractivo, el Callejón Turístico. Así que esperen noticias, porque desde que se fundó esta ciudad, no ha habido crisis que pueda derrotarnos, y seguramente esta emergencia sanitaria tampoco lo hará. En todo tiempo, algo grandioso está pasando en Sonora.